Tal vez lo nuestro ¿A quién no se siente afortunado de tenerte? Yo sé que ese amor, yo te amé mi amor, pero tú jamás me valoraste Yo sé que ese amor, yo te amé mi amor, pero tú jamás me valoraste Tú me engañaste con otra mujer, no te importó nada de mi dolor Tú me engañaste con otra mujer, no te importó nada de mi dolor No te importó nada traicionero El tiempo pasó y tú me olvidaste, los años pasó y tú te casaste El tiempo pasó y tú me olvidaste, los años pasó y tú te casaste Cuando tú vuelvas yo ya no estaré, porque al corazón tú lo mataste Creatividad y estilo único Yo analicé Tu dulce tentación Talento y humildad Para todos ustedes Porque esto es la calidad De Regalación Records Y Furioso Producciones La marca patente del éxito Quiero despertar de este gran sueño Para no sufrir por tu mal amor Quiero despertar de este gran sueño Para no sufrir por tu mal amor Estoy muy triste, estoy llorando Por el gran dolor que me has causado Estoy muy triste, estoy llorando Por el gran dolor que me has causado Yo sé que ese amor, yo te amé mi amor Pero tú jamás me valoraste Yo sé que ese amor, yo te amé mi amor Pero tú jamás me valoraste Tú me engañaste con otra mujer No te importó nada de mi dolor Tú me engañaste con otra mujer No te importó nada de mi dolor No te desanimes Esfuérzate y continúa No olvides que las cosas buenas Le esperan A quien insiste, persiste y resiste Nunca lo olvides Y cómo lo goza La costa, tierra, oriente Y la región insular ¿Qué te hate? ¿Qué te hate? ¿Qué te hate? ¿Qué te ha gustado? A la democracia No teそうそう ¿Qué te ha gustado? Gracias.